Empezamos con la alegría, empezamos con la fiesta, porque ya está en el escenario, la única, alguien, la encantadora, y los traviesos del escenario. ¡Mueve la cintura, mueve! ¡Mueve la cadera, mueve! ¡Así nos vamos bailando por todo el sur del Perú! ¡Cándo en producciones! ¡Y dónde están los donceritos! ¡Ya levante los brazos! ¡Y esto dice! Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti. ¡Gastemos! Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti. Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir. ¡Y esto dice! Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué será la vida! Desde lejos he venido, solamente por quererte mujer. ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Eso! Y que dice la familia Ayaz y Rayes, familia Muñoz Ayazi, y la familia Ayaz y Rivera, allá están brindando. ¡Eso sí! ¡Vamos María! Antonieta, docencia, para Mario, Elisa, Jorge, Guido, Mario, ¡muevanse! Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti. ¡Solo por quererte! Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti. ¡Cantando! Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir. ¡Dízalo, dízalo! Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir. Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque yo sin ti, no puedo vivir Otra vez, otra vez Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque yo sin ti, no puedo vivir ¿Cómo se vacila? Oscar Contori y Carmen Anko Siempre bailando las canciones De alguien, la encantadora Y los únicos, los traviescos del escenario Arriba la cerveza, donde está la gente más alegre En el Pedregal Opoña Y la gente de Arequipa Arriba siempre tanta Y la gente maravillosa de Moquegua Saludos a mis tesoros Michelle, Cirle, Tiago, Alesio, Julio Muñoz ¡Nos vamos a Sácaro! ¡Esta cintura! ¡Esta cadera! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡Dónde está la mujer, la chica es un grito fuerte!